¡Sin miedo, sin miedo! ¡Sin miedo, sin miedo! ¡Háganle! ¡No haganle! ¡No haganle! ¡No haganle! ¡No haganle! ¡Un bellos aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, sí, señores, comenzamos con un ritmo musical más chévere que legal. A esta hora de la mañana, así como no, seguimos con este tema que dice Grupo Nietzsche para bailar y cosa. Cuando me gusta el costo y toda la banda y donde me va a beber que hay para enamorar esa perpita mujer. Cuando me gusta el costo y toda la banda que se va a beber que hay para enamorar esa perpita mujer. Que me chugue la cabeza anda a chamechupechipe león a un pacho peche pecha ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué le machaca! ¡Sí, cómo no! ¡Y salimos así! Allá viva el Ángel Alto, hay una mata de lulo, estamos con doña Tatiana, haciéndole el currículo. ¡Eso! ¡Eso dijo el armadillo, analizándole! Ayer pasé por tu casa, estabas leyendo el peín, ¡ay qué cosa tan bonita! ¡Hasta yo me la creí! A esos que cantan, creen que hacen mucho, ¿será que buscan chocolatina a punta de ser rucho? ¡Hasta yo me la creí!